Interrumpimos este tema, está a esta hora hablando la ministra de la mujer, justamente a propósito del tema Ámbar, escuchemos. Como gobierno ya pusimos una querella y también valorar que nuestro gobierno impulsó la ley que endurece las condiciones para salir en libertad preventiva. Si esa ley hubiese estado vigente antes, la historia de Ámbar hubiera sido distinta. La verdad es que no tengo antecedentes sobre eso, me acabas de informar tú, así que no me puedo pronunciar. Pero sí, nosotros vamos a trabajar para que ningún femicidio ande suelto en las calles de nuestro país. Ni las mujeres ni los niños merecemos ese nivel de vulnerabilidad. Bueno, le están haciendo consultas ahora a propósito de este tema justamente a la ministra de la mujer y equidad de género. Particularmente ella se refiere también a lo que ya ha dicho el presidente de la República, que tiene que ver justamente con, no solamente condenar el hecho, sino particularmente con que el gobierno endureció y eso es efectivo la ley de libertad condicional, que habría evitado, dice el presidente en su último tuit a propósito de este tema, el asesinato. Y avanzamos, dice, a mejorar el sistema penitenciario, pero ya existen críticas por parte de la oposición y también de algunos expertos en el área u otras instituciones a propósito de que no ha sido suficiente. Sigamos escuchando a la ministra. Que indudablemente va a dificultar que personas con las características de este criminal anden suelto. Y ese es un avance importante. Indudablemente todo es perfectible. Y siempre tenemos que aspirarnos, ¿cierto?, a perfeccionar todo aquello que nos garantice más seguridad a los chilenos y sobre todo no sentirnos tan vulnerables con personas con estas características sueltas por el país. Pero insisto, vamos a seguir trabajando en esa línea para que todos podamos andar seguros, ¿no es cierto?, y no tener situaciones tan dolorosas que la verdad nos desgarró a todos el día de ayer. Justamente estas declaraciones de la ministra se están dando en paralelo. Yo no me puedo referir a fallos judiciales, pero indudablemente, te insisto, la ley que se promulgó, pero que se promulgó después de que este hombre salió en libertad, nos va a dar garantías de que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Lamentablemente esa ley no existió en ese minuto y eso hizo que hoy día tengamos que sufrir con lo que le sucedió a Ámbar, porque esta ley no va a permitir que femicidas anden sueltos por las calles. Bueno, eso es justamente el punto, si es que ese cambio en la legalidad con respecto a la libertad condicional, cuando se otorga, es suficiente o no para evitar situaciones como las que se muestran. A ver, que nosotros como gobierno estamos trabajando, estamos avanzando, precisamente para entregar más garantías a nuestras mujeres, a nuestros niños y a la sociedad en su conjunto. El llamado es a que haya justicia, la verdad que yo espero que ojalá este criminal pague con las penas máximas que se le puedan dar, porque la verdad que esto es inaceptable y es intolerable.